Y en eso tenemos todavía una asignatura pendiente, de diálogo, de articulación, que presenta deficiencias en el conjunto de actores, no solamente en la vocación quizás antipolítica de ciertos sectores ambientales. Hay una vocación antiambiental en ciertos sectores sindicales, hay una indiferencia en ciertos sectores feministas, hay también en ciertos sectores populares territoriales urbanos. Entonces tenemos que ver de generar esa interseccionalidad que los feminismos lograron en algún momento, pero sin negar precisamente la vocación política de un sujeto que efectivamente por sus narrativas y por sus luchas se siente con una vocación transformadora. Cuestiona el capitalismo global, extractivista, ecocida, como decíamos hoy con una colega espoliadora, excluyente, todas esas características. Así que hay aquí también un gran desafío que es el de hacerse cargo también de pensar y construir esa alternativa, que es una alternativa multiescalar, y con esto termino. ¿Por qué es multiescalar? Porque no es solo local territorial, es también nacional, implica políticas públicas, implica pensar un Estado, un Estado ecosocial, decimos siguiendo a Rubén Logolo, que tome en cuenta, incorpore los riesgos ambientales, piense, reorganice todo en función de un nuevo paradigma, implica pensarlo a nivel regional y no solamente posicionarnos geopolíticamente. Es una agenda muy, muy compleja, pero sin duda nuestro gran desafío y creo que hay una gran necesidad hoy en día. Hay quizás en el medio de este desasosiego y de esta gran incertidumbre una oportunidad de diálogo y de articulación que antes quizás no estaba.